Para esta parte quisiera tocar lo que anteriormente mencionamos que es autogeneración responsable. Primero definamos que autogeneración, bueno, es todo aquel medio que permite por nuestros propios esfuerzos, por supuesto respetando y honrando todo lo que es la legislación donde nos encontramos y las leyes y normativas que nos permiten generar nuestra propia energía eléctrica para autoconsumo. Entonces, ¿qué es autoconsumo responsable? Es, bueno, tener un nivel o es un grado adicional para respetar todas aquellas personas que pudieran ser de alguna manera degradadas, deterioradas, ofendidas por cualquier acción que estemos cometiendo al hacer esta autogeneración para nuestro autoconsumo. Entonces, entendamos un poquito más el concepto. Caramba, ¿de qué se trata? Bueno, muy simple. Si yo compro una planta eléctrica a diésel porque, bueno, no fui asesorado, no se hizo un estudio de impacto ambiental, no se hizo un estudio necesario para determinar cuáles son las consecuencias de lo que yo estoy montando. Bueno, es tan sencillo como que, bueno, yo voy a agarrar mi planta diésel, me conseguí el diésel de la manera que pude, tengo un tanque de repente recostado a la pared, prendo la planta de generación diésel y acto seguido entiéndase que una planta diésel es un motor que está pegado a su vez de un generador eléctrico y eso va a generar un ruido independientemente de que la planta sea insonorizada o tenga reductores de ruido. Igual va a generar un ruido como todo vehículo y va a generar también unas emisiones, unas emisiones de gases que son sumamente molestos, desagradables y hasta peligrosos. Entonces, si bien es cierto, vamos a estar nosotros sometidos o en este caso vamos a estar disfrutando de una energía eléctrica que bien la necesitamos, también vamos a estar deteriorando la calidad de vida de los demás al tener que someterlos a ellos a un ruido innecesario y a unos niveles de contaminación para lo cual, bueno, hay que ser responsable de las consecuencias que se generan por esa autogeneración. Entonces, seamos un poquito conscientes, seamos un poquito responsables en cuanto a eso. Por eso es que es muy importante, pero muy importante, la asesoría correcta. Por favor, consulte a cualquier empresa especializada en el ramo o llámenos y con mucho gusto podremos asesorarle a este particular. Seamos responsables de nuestras acciones. Existen otros recursos, no solamente la planta eléctrica. Puede ser la planta eléctrica correcta, pero de repente puesta en otro sitio o maneja de otra manera o simplemente encapsulada en algún cerramiento muy particular que permita minimizar el ruido, bajar los niveles de contaminación o direccionar eso con mayor altura a través de chimeneas, emisiones atmosféricas hacia otro nivel que no perjudique ni lesione a su vecino, a su amigo, a su compañero al lado. Entonces, gracias por escucharme. Estamos a la orden. Somos Consorcio Penofra. Mi nombre nuevamente es Franklin Guillén. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales arroba pnf underscore penofra en Instagram y en Twitter y Facebook a través de arroba penofra. Igualmente estamos a la orden. Se les quiere mucho. www.penofra.com Everything's energy porque todo es energía.